Hola, mi nombre es Víctor Manuel Sornosa y este es el noticiero Agenda UNAC, el informativo de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia. Bienvenidos. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, visitó el campus de la UNAC, el 26 de abril, con el propósito de asistir al lanzamiento oficial del Programa de Prevención de Muertes por Accidentes Viales. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, en el año 2021 se registraron 7.270 muertes debidas a accidentes de tránsito. Esta cifra representa la más grande durante los pasados tres años. Frente a esta situación, el Gobierno Nacional estará capacitando en primeros auxilios a 9.000 ciudadanos en 20 lugares del país para que se conviertan en el primer respondiente que contribuya a estabilizar a las víctimas y exista mayor posibilidad de supervivencia frente a su siniestro vial. La UNAC, en alianza con otras dos instituciones, ganó la convocatoria hecha por el Gobierno para servir de instructora en este proyecto, que le permitirá emplear un buen número de sus egresados de la tecnología en atención prehospitalaria para ejecutar el componente virtual y presencial que conforman el programa. La UNAC desarrolla su función social y misional en los niveles de calidad exigidos por la AAA. Durante este primer semestre de 2022, la institución recibió la visita de la Comisión Evaluadora de la AAA, como se conoce a esta agencia, quienes se dedicaron a revisar cada uno de los criterios establecidos como condiciones de calidad en 12 áreas fundamentales. En este contexto, la Comisión resaltó el avance que ha tenido la Facultad de Teología de la Institución, que la coloca como una de las mejores en el contexto regional. La revisión de documentos, así como entrevistas con los diferentes públicos, se constituyeron en el fundamento para que, una vez recibido el documento informe de la visita, la Comisión expidiera el respectivo certificado, que tendrá validez hasta el año 2025. La UNAC alcanzó categoría A1 en la escala de medición de grupos de investigación dirigido por Colciencias. A la fecha, la UNAC tiene clasificados sus grupos de investigación de las cinco facultades desde la categoría A1 hasta la B, según los resultados de la medición realizada por este ente externo. En el grupo de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, denominado Pedagogía, Cultura y Sociedad, le permitió por primera vez a la UNAC estar en el top del reconocimiento, al lograr la categoría A1. En la categoría A quedó el grupo de investigaciones teológicas, y en la categoría B quedaron los otros tres grupos, Cuidado de la Vida, Estudios Organizacionales e Ingeniería Aplicada. Alineado con el tema de investigación, la UNAC reconoce y felicita a los cinco docentes que alcanzaron su título de doctorado. El proceso de cualificación del personal docente, iniciado años atrás, sigue dando sus frutos, con los títulos doctorales obtenidos por De esta manera se va fortaleciendo el perfil del cuerpo docente de la UNAC. Durante este primer semestre hicieron noticias en la parte espiritual la Semana de Oración, el bautismo de docentes y alumnos y la creación del nuevo Comité Institucional de Vida Espiritual. Este comité fue creado con el propósito de trabajar en la planificación de la vida espiritual institucional, la revisión y actualización del Plan Maestro de Desarrollo Espiritual Second Life UNAC, y la alineación del mismo con la guía PMDE, Plan Maestro de Desarrollo Espiritual elaborada por la Conferencia General, denominada Fe por Diseño, que orienta a las instituciones universitarias adventistas a la vez de la conducción de una evaluación diagnóstica y la creación de conciencia respecto a la importancia de dinamizar todo lo relacionado al eje misional de nuestra institución. Esta comisión está integrada por representantes de toda la universidad, el rector de la institución lo preside y el director de Capellanes sirve como secretario ejecutivo del comité. La Sembratón, dirigida por la Dirección de Sostenibilidad, nos permitió hacer checklists al compromiso de sembrar un árbol y de amar el planeta como parte de actividad social y de diversión. Gracias a la alianza entre la UNAC y la Corporación Autónoma Regional Corantioquia, se logró la siembra de mil árboles de especies nativas y frutales en la montaña, ubicada dentro del campus de la institución. Esta actividad, además de aportar para el futuro en cuanto a la calidad del aire en la ciudad, permitió sensibilizar a más de 300 unacenses e icolvenses que se pusieron las botas en la responsabilidad que tenemos en el cuidado del planeta como mayordomos de esta tierra. Quienes no pudieron participar de esta primera fase, los invitamos a prepararse para una segunda Sembratón que desde ya se está organizando como parte del cumplimiento del Plan Estratégico Institucional. Ahora los estudiantes extranjeros de la UNAC cuentan con su propia asociación. Con el respaldo del Departamento de Planeación e Internacionalización, surgió este semestre la Asociación de Alumnos Internacionales de la UNAC, con el propósito de acompañar a los actuales estudiantes. De esta manera, los alumnos extranjeros podrán ser atendidos a nivel colectivo o individual y estarán organizados para articularse a los programas y eventos que tiene la institución. La directiva quedó conformada por Mario Isaac Martínez de Honduras como presidente, Alaric Jackson de Estados Unidos como secretario y Víctor Manuel Sornosa de Ecuador como tesorero. Nuevos espacios se habilitaron en el campus para el servicio de la comunidad académica. Al lado del edificio académico Bolívar Rave, se adecuaron 487 metros con jardines, iluminación, sillas para darle vida a la Plaza Bolívar, un lugar pensado en la convivencia y la formación complementaria. También se le dio un toque diferente al edificio Bolívar Rave, donde se colocaron letras visibles con el nombre de este edificio académico. Entró en funcionamiento el Laboratorio de Innovación de Capellanía y la Sala de Consejería Espiritual, ambos ubicados en la parte posterior del Auditorio Chapman. El 31 de mayo en el Auditorio Chapman se dio lugar al lanzamiento oficial del aniversario institucional que se llevará a cabo del 13 al 16 de octubre del presente año. Con entusiasmo trabajan las diferentes comisiones para la celebración de los 85 años Icolven y 39 años UNAC. Serán cuatro días de programación en los que egresados, exalumnos, jubilados, estudiantes y empleados actuales se dedicarán a celebrar, adorar, soñar y apoyar, tal como lo explicó la directiva de la UNAC en la presentación oficial de la celebración. Hasta aquí las noticias más relevantes en el noticiero Agenda UNAC. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Hasta pronto.